Es el momento Me abran mis ojos Buscar la forma No sé cómo hacer Mientras el mundo Me perderió No encuentro algo Para sostenerme en pie Con esa carga Yo siento mis huesos Con ese frío Que mi piel cultivó Todo ese esfuerzo Va de ese malo Es lo que recibo Mi reflejo Mis manos al dar Me desganos crecer No ver futuro Solo el amor No sé cómo llegar Cada paso de vida Solo quiero sentir Ese fascinante Quiero mirar atrás Pienso en buscar Si solo puedo ver A quien sigue mis pasos Ese ejemplo les dieron Si me vengo a alcanzar No puedo ignorar A quien sigue mis pasos 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 Ya no puedo olvidar, nada más por olvidar Ya no quiero sentir este castillo No quiero mirar atrás, no pienso renunciar Si solo puedo ver a quién sigue mis pasos ¿Qué me puede llenar? Si quiere fracasar No puedo ignorar a quién sigue mis pasos No quiero mirar atrás, no pienso renunciar Si solo puedo ver a quién sigue mis pasos ¿Qué me puede llenar? Si me miedo a alcanzar No puedo ignorar a quién sigue mis pasos No quiero mirar atrás, no pienso renunciar No quiero mirar atrás, no pienso renunciar ¡Gracias!